Es un pretexto, mira, aquí quieres un pretexto para poderse... Él es nuestro líder, lo vamos a seguir hasta la tortería. Hasta el final me van a seguir, el gurú del grupo. El gurú. Nosotros somos seguidores. Aquí no me dice torta, mire. Ahí dice torta, a ver si le alcanza la ruta.